Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy, amiga y amigo del signo de Aries, vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot. Vamos a ver cuál es la dinámica de las cartas el día de hoy. Vamos a ver cómo se conectan, con qué fuerza y con qué energía las cartas vienen hablando para las amigas y para los amigos del signo de Aries. Por cierto, quiero agradecerle a todas mis amigas, a todos mis amigos que a lo largo del día me acompañan por toda esta rutina del horóscopo. Desde el signo, hay personas que se conectan conmigo desde el signo de Acuario hasta el signo de Capricornio. Y de verdad que muy agradecidos con cada uno de ustedes y por su tiempo. Para Aries, el día de hoy, le tengo recomendado, o sea, les voy a recomendar lo siguiente, Aries. La planta de pasote. Quiero que agarres la planta de pasote. Agarres varias ramas de pasote. Y las mezcles con un poquito de aguardiente. Agarras el pasote, lo ripeas con aguardiente. Le colocas, para que tú me entiendas, tres goticas, tres goticas de... Lo tengo en la mente y se me va de amoníaco. Tres goticas de amoníaco, así. Uno, dos, tres. Luego de las tres goticas de amoníaco, usted le va a colocar el aguardiente blanco, el ron blanco, como usted quiera. Y la ripea muy, pero muy bien. ¿Ok? Usted se va a pasar eso, se va a frotar su cabeza, se va a frotar su cuerpo, toda su... Después se va a retirar todo esto con abundante agua. La vela que va a utilizar es una vela de color blanco. Usted se va a limpiar con una vela. Esto quiere decir, usted agarra el pasote, usted agarra el aguardiente, usted agarra el amoníaco, lo mezcla, lo ripea bien y se lava bien su cuerpo. Luego, con bastante agua, retira todo lo que hay. Luego, usted va a agarrar un poquito de la hoja de la hierbabuena y la menta. Hierbabuena y la menta. Y con eso se va a refrescar la cabeza. Va a ganar... Va a ser una especie de cataplasmas con la hierbabuena y la menta y se las va a dejar en la cabeza. Eso va a ser en la noche. Y se lo va a dejar ahí para refrescar, para que al día siguiente te levantes con una excelente energía, con una excelente fuerza. ¿Por qué se realiza este ritual? Primero, porque ustedes, las amigas y los amigos del signo de Aries, tienen una gran energía a nivel espiritual. Tienen una gran energía a nivel espiritual. Esto hace que recibas mucha envidia, mucha oscuridad, muchas malas vibras. Entonces, vamos a quitar todo ese tipo de situación de tu vida. ¿Ok? Vamos ahora con las cartas. 10 de copa. La carta de la justicia. La carta de las de espada. La carta del caballo de basto. La carta del ermitaño. La carta de la reina de espada. La carta del ocho de copa. La carta de la emperatriz. Y ciervas con la carta del tres de basto. Mira, Aries, hoy es importante mantener un poco la calma porque tienes la reina de espada. Las de espada. Entonces, me parece que debes evitar. Mira. Vas a tener una especie de reunión o una conversación con algunas personas de la comunidad. Yo no sé si es que vas a asistir a una reunión de vecinos. Una reunión de condominio. O vas a conversar con algunas personas de la comunidad acerca de algunos arreglos o algunas demandas que tú haces para mejorar el entorno. Mejorar las áreas dentro de la comunidad. Me parece que han habido algunos abusos con el tema del estacionamiento. Me parece que han habido algunos abusos con algunos menores que están haciendo bullas, escándalos los fines de semana. Me parece que han habido algunos jóvenes que están haciendo actos indebidos en las áreas comunes o en las áreas verdes. Me parece que hay un descontrol en la zona que ustedes como comunidad te quieren reunir y atacar ese tipo de situación. Pero vas a tener ciertas discusiones, ciertos problemas con algunas personas de la comunidad porque no todos piensan igual. Hay personas que aceptan ese tipo de situación. Es mejor que lo hagan aquí, no que lo hagan afuera. Ellos no molestan a nadie. Ellos están fumando su marihuanita ahí. Ellos están haciendo sus cosas. No se vas a tener como una especie de discusión. Yo siento que tienes que evitar. Tú vas a decir lo que sientes. Te vas a comunicar, pero vas a evitar ese tipo de situación. Yo veo que hay una situación amiga y amigo del signo de Aries en cuanto a una decisión que está tomando tu hija o tu hijo. Que realmente esta decisión no es de tu agrado. Me parece que tu hijo o que tu hijo quiere dejar los estudios, quiere mudarse, quiere ser. Hay algo que a ti no te gusta. Hay algo que no. Yo no sé si es que tú sientes que tu hija después que se puso a vivir con esta persona, no está estudiando, no se está acomodando o en el caso de tu hijo. Es como que las decisiones que ha tomado como que te alteran de cierta manera. Como que te alteran de cierta manera. La conducta de un hermano o de una hermana te tiene alerta. Me parece que hay una conducta, hay un problema con un hermano, hay un problema con una hermana. Y tú estás como alerta. Me parece que el problema es legal. Porque veo la carta de la justicia. Se está enfrentando un problema legal. O lo están denunciando por maltrato, o lo están denunciando por violación, o lo están denunciando por acoso. Hay una situación que te tiene un poco, digamos, a la defensiva, un poco alerta en cuanto a la situación que está viviendo una hermana y un hermano en este momento. Vas a comparar, porque veo el 10 de copa con la carta de la justicia que habla de la firma y de la compra de un terreno. Yo podría decir tranquilamente de una casa, de una propiedad, pero me enfoco más en la compra de un terreno. Primero quiero que sepas lo siguiente, amiga y amigo del signo de Aries. Hay una situación con una herencia que se va a arreglar. Se van a arreglar unos papeles, se va a poder vender una propiedad, se van a poder hacer algunos cambios en el documento. Así que no te preocupes, pero yo veo también la compra de un terreno y ese terreno que tú quieres comprar es un terreno o para sembrar. Porque sientes que se te va a hacer productivo, la siembra, la cosecha, la ganadería, la negociación, porque de repente consigues una persona y te dice Mira, ¿por qué no montamos un galpón de aves de corral para la producción de huevo, para la producción de carne? O simplemente quieres comprar un terreno porque quieres ir construyendo tu casa de manera poco a poco. Veo el as de espada con la carta del caballo de basto. Veo que hay una situación, Aries, en la parte familiar. Yo te pregunto, ¿tú tienes algún problema? Porque mira, caballo de basto al lado de las de espada. Entonces me parece que tú tienes algún problema o alguna discusión o algún malentendido con un hermano, con una hermana mayor. Tú sientes algún problema con un hermano, con una hermana. Tú tienes un hermano o una hermana que es muy caprichosa, caprichoso, egoísta, altanero, altanera, falta de respeto. Es más, esta carta dice que hay como una especie de preocupación en este momento, Aries, porque tú sientes que hay un hermano, una hermana, una sobrina, alguien de tu familia que le falta el respeto a tu madre o a tu padre. Que tú sientes que le grita, que le hace, no sé, pero me parece que tienes que revisar esa situación. Cuando la carta de la justicia sale con el haz de espada, tienes que tratar de resolver todas las cosas legales y debes tener todo al día. Esta carta dice, evalúa bien cómo están todos tus documentos y todos tus papeles. Si tienes vencido el seguro del auto, si tienes vencido el seguro de la casa, si tienes vencido el seguro de salud, si vas a presentar algún tipo de problema con algún documento. Es más, en estas cartas habla de que si tú tienes un pasaporte, una cédula, un DNI, algún documento que tiene una S, una Z, una H, alguna letra de más, algún número de más. Y está presentando problemas, tienes que ir a arreglar lo más rápido posible ese documento, porque en cualquier momento se te puede presentar una situación y no vas a poder hacer nada con ese papel. También a la hora de inscribirte en alguna institución, en algún trabajo, en algún curso, en algo, trata de que los documentos, el nombre y todo esté bien escrito. Esto hay que estar muy, pero muy pendiente. Mira, a partir del mes de junio, a partir del mes de julio, viene como una especie de nueva etapa en tu vida. La carta de la emperatriz, la carta del ermitaño, dicen que tú has estado esperando el tiempo oportuno para montar un emprendimiento, para montar un negocio. Y me parece que estás esperando y ya para el mes de junio, para el mes de julio, tú vas a comenzar una nueva etapa a nivel económico, a nivel laboral, a nivel comercial. Entonces debes prepararte para esa situación y veo un gran crecimiento. Es más, a partir del mes de julio, yo veo que vas a obtener un dinero, unos recursos para pedir un crédito. Te vas a atrever a pedir un crédito o para comprar una casa o para comprar un camión o para invertir en un negocio o en algo, pero vas a pedir un crédito hipotecario, un crédito al trabajador. Así que es importante que te pongas al día. Has estado pensando hacerte, yo creo, como la carta del ermitaño, que tú tienes que, mira, si tienes la necesidad de pintarte el cabello o tienes la necesidad de comenzar a adelgazar, si tienes la necesidad de hacerte alguna cirugía, alguna operación, estás en una buena etapa. Este mes es una buena etapa para las cirugías, para las operaciones, para los cambios. Parece que estás trabajando en esa situación. Yo a veces pienso, amiga y amigo del signo de Aria, que tú tienes tantas cosas que hacer, pero que te enfocas en muy pocas, o sea, te encierras en ti misma y en ti mismo. Siempre buscas o rebuscas en el mismo lado. Tú tienes que abrir nuevas alternativas, buscar nuevas amistades, buscar nuevas experiencias, buscar nuevos cambios para poder procesar todo eso que llevas por dentro, porque tienes una gran energía, tienes muchos deseos de hacer muchas cosas, pero sigues manejándote un círculo vicioso. Tienes mucho potencial para hacer muchas cosas, Aries, pero si realmente no tomas las cosas con seriedad, no vas a lograr llegar a tus metas. La carta de la Emperatriz es una carta hermosa, porque es una carta que habla de nacimiento de hijos, de nacimiento de hijos, también habla de nuevos proyectos y nuevas expectativas. Aries, mira, tu número de la suerte para hoy es el número 42, el número 4257. 4257, vámonos con las amigas y los amigos del signo de Tauro.